Antes de ir a una segunda parte de este mismo tema, vamos a conocer cuáles son las farmacias las que están de turno en General Rodríguez. Hasta mañana lo están analizando Farmacia 2 de Abril, con ubicación en 2 de Abril y 4 de 84, Gas Pareto, cita en Bernardo de Grigoya en 312, también de turno en Las Malvinas, ubicada sobre Sargento Cabral, 115.